Suelen ser merecidos los que dais y en todo caso ya digo que yo creo que lo que es importante en estos momentos es, más allá de los premiados, que es importante, es el medio. Yo creo que no creo que sea un tema menor y creo que es un proyecto, igual que hay otros en la comunidad, que hay que apoyar. No hay tantos y desde luego no tienen quizás los recursos que necesitaría una ciudad y una comunidad como Madrid.